Abril se durmió, soñó una vez más Abril se olvidó y dejó de pensar Que todo es azul, que todo es azul Abril se encontró sola una vez más Abril despertó, cayó su disfraz Abril recordó y volvió a callar Porque nada se va, porque nada se va Abril ya partió, se fue una vez más Y así miró su amor, sin decir nada Y así como llegó, lo dejó ir Y así buscó su amor, y ya no estaba Y Abril lloró, y fue feliz Cae su mente en la niebla Suelta el pasado que quema Abril es hoy Abril es hoy Cae su mente en la niebla Suelta el pasado que quema Abril es hoy Abril es hoy Abril es hoy Abril sos vos Abril es hoy Gracias por ver el video